Y un buen sol es como una soleá, digo yo. Lo que pasa es que hay que coger... Hombre, tú no vas a cantar una soleá por sol, es mucha tela. ¿Se puede hacer? Bueno, igual, ¿sabes? ¿Se puede hacer? ¿Cómo sería? ¿Eh? ¿Cómo sería? Oh, sabes que... ¿Sabes que paso y digo? Oh, podría pasar. Ay, ¿qué podría pasar? Y yo me he hecho la manta. Yo me he hecho la manta al suelo, no. Y me he harto de sobar. Ahí está. Sí, eso las caídas y las cosas. Sí, 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 parecía que estaba ahí de toda la vida. Acabas de inventar una cosa aquí. No, si no sale no sentar ya la... Toma bien. No, no. ¡Gracias!